Nos gustaría como equipo darle las gracias enormemente a Keith Coding porque tengo que deciros que de los cinco que estamos aquí, el único que trabajaba como desarrollador era Oscar que llevaba la trayectoria, ninguno de los cuatro trabajaba como desarrolladores y yo y Coding ya estamos trabajando en distintas empresas y bueno, gracias por hacer que se cumpla nuestro sueño dedicarnos a esta profesión tan bella.